¡Suscríbete al canal! 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 Entonces haré pocos vídeos cuando empiece lo que es la universidad Que tengo que saberlo en septiembre, el día 10 aproximadamente, o sea que tengo tiempo Y digo para hacer todos los vídeos, tal, etc Entonces pues intentaré vídeos, bueno, sí, hay momento épico en el que me he comido lo que es un SMI Me encanta la SSMI, por supuesto Y más que nada para avisaros luego también, pues los demás vídeos se subirán a su debido tiempo, claro, por supuesto Intentaré jugar con algunos amigos míos o intentaré subir algunos juegos clásicos que tengo aquí Tanto de Play 2 como Play 1 porque me ha dado la vena Entonces también quiero haceros una pregunta a vosotros de cuál es vuestro juego favorito que volveríais a jugarlo Y os lo volveríais a pasar, ya sea de PlayStation 1 o los que sois de Xbox Que también tengo gente aquí de Xbox, un saludo para los que sois de Xbox, por supuesto Que lo estáis pasando canutas con pagar el internet, lo sé, os comprendo Entonces más que nada pues vuestros juegos favoritos, yo que sé, por ejemplo, puedo decir de PlayStation 1 Oddworld, Aves Odisee, por ejemplo, no sé si lo conocéis Bueno, algunos pues no sois, sois un poco más jovencitos que yo Yo soy de los años 80, entonces yo también tuve algunos juegos retro Por ejemplo, veas el caso de Super Mario Bros, hombre, eso es un mítico Yo que sé, también algunas consolas que también estuvo en aquella época Hombre, yo vi alguna Commodore 64, alguna Spectrum la he visto Y algunas míticas consolas, ordenadores y tal, etcétera Y algunos juegos de PC, pero bueno, Age of Empires, por ejemplo, de PC O yo que sé, o juegos míticos que para mí yo creo que son lo mejor Por ejemplo, Grand Theft Auto Vice City o Grand Theft Auto San Andreas Bueno, San Andreas yo creo que lo tengo en PC, entonces no puedo subir vídeos Luego también juegos míticos, Metal Gear Solid, Sons of Liberty, por supuesto El Metal Gear Solid 2 de la PlayStation 2 También podemos hablar de NBA 2005, 4 Racing 3, Enter the Matrix, Socom 2, Onimusa También podemos destacar Comandos 2 y bueno, hay muchos juegos Entonces decirme los vuestros Y bueno, aquí se termina la partida Pero luego quiero que veamos la puntuación porque yo creo que es espectacular Ahí está Eric el Pistolitas, un saludo por supuesto Y a ver, bueno, la puntuación, bueno, no se me ha dado... Esta es una partida que se me ha dado fatal Pero yo digo, mira, paso porque la gente campeaba y no me gustaba Y bueno, pues muchas gracias a todos chicos por los 200 suscriptores A ver si llegamos a los 300 y nada Lo digo siempre, espero que os haya gustado lo que es este vídeo Ya sabéis, comentar, suscribiros, darle me gusta, favoritos Y nos veremos en el próximo gameplay Así que, adiós amigos míos, adiós